En el barrio Cincuentenario, Comuna 4 de Barranca Bermeja, se rechaza un posible maltrato animal que se ve reflejado en dos caninos. Los vecinos del sector, por medio de videos y fotografías, muestran claramente el abandono y la crueldad en estas mascotas. Un posible maltrato animal venía por varios días que un perrito se quejaba, ladrando, ladrando, hasta que vi dónde venía el sonido y cuando vine me di cuenta del estado tan lamentable en que está esta perra, porque es una perra, me dijeron que era una perrita, un estado lamentable alrededor de muchos días, basura, envases que puede provocarle un accidente al perrito, al cortarse. Y en el total abandono en que lo tienen y también el perro que está en el patio, que está en estado de nutrición. La violencia y el maltrato animal se vio reflejado cuando hasta el lugar de los hechos hizo presencia la Junta Protectora de Animales y la Policía Ambiental que visitó el lugar en el que comprobaron el maltrato de estas dos mascotas. Que no hay derecho, si usted no tiene cómo cuidar un animal, no tenga animales, no los tenga, porque un animal no es solo darle comida y techo, hay que cuidarlos cuando están enfermos, vacunarlos, desparasitarlos. Entonces esto es un llamado a la gente que se concientice y tenga, Dios mío, tenga corazón de no dejar un animal en esas condiciones, lleno de ganapatas. Cabe resaltar que estos hechos violentos e injustificables traen como consecuencia multas y sanciones por infringir la Ley 1774 del 2016 de maltrato animal.